Hola, soy Ruby Britt-Height, director de Relaciones de Comunidad en el MIMP Museum, y soy el reciclado de la persona no latina más asociada de la Comunidad de Comunidad de Comunidad. Ruby Britt-Height es la ganadora de los premios Excelente 2023 en la categoría Persona no Latina más solidaria con la comunidad latina del año. Ruby tiene más de 20 años trabajando en departamentos de comunicación de museos. 15 de estos han sido en el MIMP Museum de Charlotte, en donde ha creado oportunidades para promover el talento de artistas latinos, quienes a su vez la recomendaron para ser la acreadora de este reconocimiento. Muy humilde, estaba muy sorprendida, no tenía ni idea, porque esto es lo que hago en una base regular, no pienso en obtener un premio para eso, es lo que hago, muy humilde, porque un gran par de mis amigos están en la comunidad latina, así que no quiero empezar a llamar los nombres, pero son muy especiales, y so they were very excited to know and to share with me as well. I just love for people. I've been brought up in a community that is embracing everybody. We embrace our similarities, we respect differences, and because I'm already a part of that black and brown community, it's easy for me to understand what some of the challenges may be in transitioning or in understanding equity and opportunities. And we want that to be an even playing ground, more even playing ground, where equity is there for everyone, where job opportunities, access to health care, all those things are important. And I was raised in a mission-minded service community. And so what we believe in is a stewardship model. You give your time, your talent, your resources, and your influence. So however I can do that, not just in my role at the Mint Museum, but as a part of humanity, then that's what I do. It's just a part of who I am. My saying is, greatness is measured by service. I think because I do community relations, it's for more people to have access, to be able to bring together people from an art standpoint. So my focus is art. So it's the ability to use art as a springboard for conversation, for change, for celebration.